La provincia tomó la decisión de ubicarse en esa línea de la decisión nacional, que por otro lado está claro que por la situación pandémica necesitaba tener un alcance nacional. Es decir, ustedes habrán visto que ese DNU deja muy poco juego a las provincias o a las autoridades locales. Entonces, está pensado más que nada como para tomar una medida que abarca toda la Argentina. En ese contexto, la provincia de Santa Fe adhiere al decreto tratando de mantener lo máximo que se pueda las actividades laborales y económicas. Dentro de ellos, también señalar que la presencialidad en las escuelas es un dato que tenemos la intención y estamos decididos hasta donde podamos sostenerlo, digamos, porque nos parece una cuestión central. Y después, en segundo lugar, también tomamos la decisión de homogeneizar todo el territorio provincial y ubicarlo como una de las zonas de riesgo. Hay una dinámica que las autoridades nacionales vienen marcando en ascenso. Yo citaba ayer el caso del Departamento de la Capital, que hasta el lunes no estaba dentro de la zona de riesgo y hoy ya está. Y la evolución tiende a hacer que en los próximos días toda la provincia esté de esa manera. Y por una cuestión práctica también. No podemos estar todos los días mirando si estamos o no en la zona de riesgo, digo, desde la actividad privada para tomar decisiones. Creemos que en el marco de lo que queremos sostener, se puede sostener con las medidas que se van a adoptar.